Por otra parte, aquí en Jojutla se anunciaron las actividades de Semana Santa. Ya viene esta también conmemoración, muy importante para el mundo cristiano. En conferencia de prensa, el presbítero Germán Arrieta Fuentes dio a conocer el programa religioso. Comienzan a partir del día 12 de abril. Dijo que este año, a petición de los feligreses, y también debido a las condiciones en las que se encuentran las calles, entonces cambiarán los recorridos de las procesiones. En este momento, por ejemplo, José Fortis de Dominguez está intransitable, así es que nos van a mandar el recorrido para dárselo a conocer. Por lo pronto, le comento que sufrirá algunas modificaciones. También confirmó que se va a realizar la representación de la pasión y muerte de Jesús en el atrio del templo de Teocalcingo. Este que resultó dañado está acordonado y hay espacio suficiente para realizar ahí la representación de la Semana Santa. Esto es lo que dice el Padre Germán respecto a esta conmemoración que cada año es muy importante para el mundo cristiano en el mundo. Los que vive nuestro Señor Jesucristo, los vive Él para enseñarnos que tarde o temprano nosotros los vamos a enfrentar. Y la Semana Santa, de alguna forma, es el momento crucial de la vida de Jesús y nuestra, porque viene nuestra salvación. De tal manera que si yo quiero vivir esa salvación, yo sé que también tendré que enfrentar traición, dolor, sacrificio, esfuerzo, amor al prójimo. Y entonces la Semana Santa me prepara a eso, hace que mi corazón sea más fuerte, que mi fe se fortalezca, se fortalezca, perdón. Y entonces cuando yo enfrento, de alguna manera, pues estas situaciones ante mi familia, ante mis amigos, ante la sociedad de violencia, de tantas experiencias dolorosas, yo tendré la manera y la forma de enfrentar.